Hablemos de la victoria de Universitario y de este momento dulce de cara al arco de Hernán Rengifo, el goleador de la U en el año. ¿Qué opinión, Pedro? Ayer ya un poco conversábamos nosotros en Factor Fútbol. ¿Qué decir de Rengifo? Bueno, Rengifo ha capitalizado todo lo que le dan, ¿no? Rengifo no se pierde goles. Viste que no es que la U tenga un volumen de juego abrumador y Rengifo cuente con cuatro de gol y meta una, ¿no? Rengifo prácticamente no tiene muchas de gol y lo que tiene lo convierte en gol, lo capitaliza. Y creo yo también que Rengifo tiene esa cualidad que me parece que siempre la tuvo en ser un delantero paciente, no se desesperaba nunca y tiene la capacidad de hacer la que toca, ¿no? La de, alguna vez me dijo un gran delantero, tienes que recibir y la primera que razones es esa. O sea, si razonas demasiado no se te da el gol. Pase largo de Trauco, Rengifo creo que la para medio incómodo. Y ejecuta rápido. Ejecuta rápido, ¿no es cierto? Entonces, esa eficacia distinta, esa jerarquía distinta, creo que ha hecho que Rengifo pueda hoy día ser puntero con Chález. Ha rearmado Chález, se le fue... La U no pierde, la U no pierde desde agosto, la U no pierde desde agosto. No ha perdido, no ha perdido en las liguillas. En la tabla de las liguillas, solo en las liguillas, que es solo una referencia, Melgar tiene 23 puntos, Municipal 19, la U 18, Cristal 15. Y la U como un partido pendiente, ¿eh? Sí. Pero mira, hay una capacidad, Flavio, ahí de poder, creo yo, ejecutar y sacarle petróleo a una pelota. Bien puesta, es cierto, pero tenías un central que te forcejeaba a la jugada. Sí, pero tiene que tener el oficio que tiene el 9, ¿no? El 9 tiene que tener estas cosas. Rengifo hace muy bien, pone el cuerpo y le saca ventaja. Al ponerle el cuerpo primero, tiene que preocupar en sacarse al defensa y luego en buscar la pelota, ¿no? Porque si hace lo contrario, primero ir a la pelota, de repente el central lo anticipa y lo saca con el cuerpo, ¿no? Yo no veo a Rengifo errar goles, ¿no? A veces son fáciles, a veces no son fáciles, pero errar goles, Rengifo no lo veo mucho. Como dices tú, la U no genera mucho tampoco en ataque. O sea, yo creo que las pocas que tiene, por ahí él las está haciendo, ¿no? Yo lo que hablo de Hernán es que siempre está bien ubicado. Tú lo puedes, aparte de identificar, porque casi nunca queda en upside. Y ha tenido upside tan finos como los de Alianza, que hemos tenido que verlos varias veces para discutirlo, ¿no? Pero siempre, y eso no es una casualidad, ¿no? Maneja muy bien su posicionamiento, la ubicación dentro de la línea defensiva rival, con mucha inteligencia. Y eso es una capacidad natural suya, obviamente aprendida y adquirida a lo largo de sus años. Yo iba a complementar lo que decía Pedro sobre algunos fáciles por su ubicación. La ubicación de él le permite una resolución más cómoda, ¿no? Hemos visto goles de distintas características, ¿ah? Aprovechando los rebotes en el arquero, como en este caso. Después superando al arquero también en un mano a mano. Con máscara y sin máscara. Con máscara y sin máscara. Parecía que solo hacía goles con máscara, pero también hace sin máscara. Este es muy bueno. Tiene buena técnica de cabeceo también. Y sí, algunos son de ubicación, ¿no? Y no es casualidad la ubicación, tienes razón. Aparte tiene mucha, mucha capacidad para ayudar en el juego del equipo, para mejorarlo. De balón detenido. Ha hecho 11 goles, 3 de cabeza. Y de cabeza ha convertido ante Alianza, ante Cristal, ante Alianza Atlético de Suyana. Y tiene 8 de izquierda, no ha hecho goles. Mira que... ¿Puede ser una opción a Paolo en la selección? En el presente. Obviamente. Obviamente, ¿por qué no? O sea, ¿qué cosa menos que Jordi Reina tiene a Regifo? Pero Jordi no había... Convocado. No, claro, pero Jordi Reina estuvo como opción a Paolo. En muchos partidos. Fue convocado a la selección. Evidentemente, no nunca... Alguna vez compartió con Paolo. Entraba para jugar con Paolo. ¿Por qué Regifo no podría entrar para apoyar a Paolo en determinado partido? No veo... Sinceramente no veo por qué... ¿Por qué no? Tendría chance de ser una opción porque no hay un delantero parecido a Regifo. Hoy en día en la selección no hay un 9 parecido a lo que hace Regifo, ¿no? Regifo es más un 9 típico de área, ¿no? Es diferente a lo que es Paolo, a lo que es Rodríguez, a lo que es Da Silva. Entonces, hay que entender muy bien qué es Regifo. Es 9 de área. Yo creo que sería una buena opción. La selección está para aprovechar los momentos de los jugadores. Sea la edad que tenga, hay que aprovechar los momentos de los jugadores. Si puede estar en una próxima eliminatoria o podio mundial, eso no interesa. Lo que nos interesa es lo que puede aportar hoy a la selección. Claro, si está derecho o no está derecho hoy. Exactamente. Yo creo que puede ser una opción, ya lo dije ayer, en estas eliminatorias que a veces no se puede jugar bien, una eliminatoria donde es trabada, donde un partido complicado se te cierra el partido y esta clase de delanteros que entran a aprisionar, a chocar, a ganar por arriba, a veces se necesita. Entonces, no hay un delantero así, Paolo un poco que hace la labor sucia y eso, pero si no está Paolo, no hay otro delantero tipo 9 dentro del área. Además, con la forma de jugar del equipo, que juega tan largo para que el 9 gane una pelota en el día, si no tenemos a Paolo, ¿quién va a ser el 9 de la selección? No hay un delantero natural. Ahora, Da Silva está jugando, ha jugado un partido de 9, el último partido, hoy hablábamos con él en la radio. De 9, ha jugado, esta fecha, ha jugado de 9, 90 minutos, pero ahora viene Paolo con una María, faltan todavía, falta un año de eliminatoria, faltan estos dos partidos finales, Rengifo está en un buen momento, es una buena alternativa, nadie lo pide como un titular indiscutible. Pero como alternativa, parece perfecto. Y si quieres agregarle algo que se está hablando tanto hoy en la selección, el compromiso, el profesionalismo, el perfil del nuevo jugador de selección, Rengifo lo cumple largamente. Y no olvides una cosa, Rengifo cuando fue llamado a Perú, siempre hizo goles. Rindió, hizo goles, no solamente rindió tácticamente, hizo goles.